¡Nos costó mucho llegar acá! ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡No es verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? ¡No! Miren esto. Estoy con mis amigos. Te amo. ¡Caradura! ¡Te amo o estoy con mis amigos! ¡No me sorprendés! Me dijeron anoche. ¿Pero qué soy? ¿Un lateral por izquierda? ¿Un mago? ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. ¿Cuántas veces escuchamos no me acompañás con la dieta? ¿A dónde querés que te acompañes? ¡Anda vos y yo me quedo acá comiendo la molleja! ¿O no? Borda, no sé de qué te quejas. De que la última vez que salimos me llevaste a cenar al pamper. ¡De eso me quejo! El novio de mi amiga le regala flores. El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¿Está acá el novio de esa amiga? Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cepo. Ahora cuando bailan con los amigos son todos piquín. ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos llegar a las 10 de la noche que tenemos flor de despelote. ¿Hay alguna sumisa acá? ¡No! No, pará, pará, pará. Necesito respirar. Me estás asfixiando. Comprate un tubo de oxígeno. Cuando estás con tus amigos te cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡Sí! No nos olvidemos que todos los hombres nacieron hijos nuestros. Hoy vamos a salir a defender la cuarta parte del placar que nos queda. ¡No esperemos más que nos vengan a buscar! ¡Vamos! 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 Llevame a ver huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Toma? La construyamos encima de lo de tu vieja. Así nos invade Mari. Es una extensión de la tarjeta. ¡Extrosala! Quiero ver repuestos. Llevame a guardes. Paseámonos de vacaciones a un hotel boutique. Tomá, para vos. Compraron a Larry Bay. Contame todas las locuras de tus sobrinitos. Hay toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Comparame con tu mamá, dale. Que me encanta. Cuando el machismo y el feminismo se encuentran, nace el igualismo. Quilmes. El sabor del encuentro.